No tengo un celular con diamantes de muchos kilates para impresionar. En los celulares enviaré a lo mismo. Vale Karatim Rabim que del Arshim. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card. No tengo un silón plato que te enamoré con la Black Card. Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. Pero hay un caraván de Volkswagen que siempre va a pasar. No tengo una ropa de Versace ni una musculatura dura para enseñar. No tengo un caraván de Versace ni una musculatura dura para enseñar. Pero tengo un par de brazos de nudos que muy fuerte te van abrazar. No tengo un caraván de Versace ni una musculatura dura para enseñar. No tengo un caraván de Versace ni una musculatura dura para enseñar. Pero tengo un caraván de Versace ni una musculatura dura para enseñar. Pero la aventura es la musculatura dura para enseñar. Yo tengo tu amor. Mi es una amante. El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un Table Dance. El tiempo más que un Table Dance. El amigo más que un Peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. El hombre más que un peso en el bolsillo. Bdome, lezeh shah regha bizbaz, hablar vale, mach quen Iphone y mach cuando alguien te quiere escuchar. Adibur shahve jah me Iphone, veaf y jah kashher misho muñan, lehekshiv la, zahver, vale, mach que el diploma. Como el que tu acabas de enmarcar. Hay edad shahve jahve jah, mitauda, bdome lezeh shah regha mezghert, elcompromiso vale. Más que el anillo, no hay palabras, si, no hay corazón, a me joyavut. Shavayotér me atabás, lo que he metmila, im en lev. El silencio vale, más que un grito, cuando el grito no es por amor. Haceket shavayotér, me ashertse acá, que asheraxe acá. E iname a ava, tu mirada vale, más que el oro, enseñarte vale. Más que un tabú, amabat chel hachabayotér, me asher a zahab, lelamedot hachabayotér. Me asher tabú, y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada, si, me faltas tú. Al af, shuchal, shiel ya hakol, hakol, haf pamenli me hum. Imat, chaserali, chayán, baila muy bonito, fonsi canta, afineito. Chayán roqued, bexura meod yafa, fonsi char, bexura muslachat. Juánez, los gremis latinos. Pero, Juánez, et ha gremim alatinin. Ach, yo tengo tu amor. Li, yes, et haavatech. No estoy entre lo más vexos, de people en español. E'ni benayafín bauter, shela people, besfaradit. Pero tu mirada me dice que soy el bread pit de tu corazón. Ach, me abatech omerli, shani, a bread pit shelibach. Ach, Lady Gaga gana en Twitter y también en el Facebook. Lady Gaga menaczachat, be Twitter, vegam. Be Facebook, Justin Bieber en YouTube. Pero, Justin Bieber, be YouTube. Ach, yo tengo tu amor. Li, yes, et haavatech. Tengo tu love. Yo tengo tu amor. Yesh, et haavatech. Li, yes, et haavatech. La canción, Yesh, et haavatech. Tengo tu amor. Ach, yesh, et haavatech. Tengo tu amor. Fue lanzada por siete en el año dos mil once. Vuxalidei, siete, vishnat. Alpayen vahatesa. Fue lanzada por siete en el año dos mil once. Fue lanzada por siete en el año dos mil once. Fue lanzada por siete en el año dos mil once. Fue lanzada por siete en el año dos mil once. Fue lanzada por siete en el año dos mil once. Fue lanzada por siete en el año dos mil once. Gracias.